Ay que buena esta, esa morena, Dios mio que linda esa mujer Mírala como va, comiendo la cintura con un vaivén que yo no se No puedo explicar lo que me pasa cuando la veo pasar La cabeza me da vuelta, mi corazón se acelera Y hasta me sudan las manos, porque buena es esa mujer Ella pinta sus labios, termina esto me vuelve loco Me moda su pelo sensual y cada vez más me asombro Usa falda y usa pantalones, su figura hermosa se ve Porque ella tiene un melabo, ella tiene un malaguito y eso a mi me encanta Tú ves, ella tiene lo que busco, esa negra a mi me mata Pero que buena esta, esa mujer Ella pinta sus labios, termina esto me vuelve loco Acomoda su pelo sensual cada vez más me asombro Usa falda y usa pantalones, su figura hermosa se ve Porque ella tiene un melabo, ella tiene un malaguito y eso a mi me encanta Tú ves, ella tiene lo que busco, esa negra a mi me mata Pero que buena esta, esa mujer Mírala como camina, me tiene loco esa mujer Me tiene, me tiene, me tiene, me tiene, me tiene, me tiene, me loco loco esa mujer Mírala como camina, me tiene loco esa mujer Con ese melito que ella tiene, ya yo no sé ni qué hacer Mírala como camina, me tiene loco esa mujer Es que tiene una cadera de pantera, ella se mueve, mira como una salsera Mírala como camina, me tiene loco esa mujer Ella lo que tiene, ella, ella lo que tiene es ahogo Puso mira por eso que me rompe el coco y mira me tiene loco ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé qué será La cocina como camina, me como hasta el pegado Me como, me como hasta el pegado Me cocina como camina, me como hasta el pegado Pozueles al salya, oye, de helao La cocina como camina, me con el pegado Tú no ves que el canario está cantando y la gente está gozando La cocina como camina, me con el pegado Esa mujer, esa mujer, esa mujer se mueve de medio lao Mírala como camina